Estos son los mejores doramas del 2020 y 2021. El año 2020 fue caótico para muchos, incluyendo la industria de doramas coreanos. Sin embargo, salieron varias joyas durante el año que queremos compartir con ustedes como lo mejor de lo mejor. ¿Quieren descubrir lo más aclamado del 2020 y las nuevas promesas para el 2021? Pues quédense con nosotros. 25. She will never know géneros. Drama, comedia, romance, episodios. 16 años. 2021 basada en el webcomic titulado Don't Put a Lipstick, Zumbae. Seguimos a una vendedora de cosméticos que sueña con crear una empresa para vender su propia marca e ideas originales para el cuidado de la piel y belleza. Cuenta con una dinámica interesante entre una mujer mayor y un hombre un poco más joven. 24 MR Queen géneros. Histórica, comedia, romance, drama, fantasía, episodios. 20 años. 2020 y 2021. Luego de que Han Bon-Wan cumpliera su mayor sueño, el de cocinar para los políticos más importantes de Corea en la Casa Azul, se ve transportado a un mundo desconocido pero extrañamente familiar. Ahora se encuentra en el cuerpo de la reina Soyeon Kim, casada con el monarca Cheol Hong, quien solamente lidera el país en palabra, pues activamente, el reino es de Suwon, la viuda del rey Sunho. Soyeon pronto descubrirá que su esposo no es tan sumiso y amable como parece. 23 Truebeauti géneros. Comedia, romance, juvenil, drama, episodios. 16 años. 2020 y 2021. Adaptada del webcomi Truebeauti de Jaungui. Una chica prometio, fanática de los webconics, tiene un estatus social bastante penoso en la escuela. Sin embargo, tiene habilidades para el maquillaje y luego de obsesionarse con canales de belleza en YouTube, aprende a arreglarse de tal forma que parece incluso irreconocible. De la noche a la mañana, se transforma en la chica más popular de toda la secundaria, pero su nueva popularidad no se basa en la realidad. Ahora, es capaz de hacer lo que sea para evitar que la vean con el rostro desnudo. ¿Qué pasará con el chico que le gusta? ¿Podrá quererla sin maquillaje o su amor es tan efímero como la belleza artificial que consiguió? 22 de Uncanny Counter géneros. Suspenso, misterio, fantasía episodios. 16 años. 2020 y 2021 basado en el webton llamado Wonderful Rumours. Seguimos a un grupo de cuatro personas que se dedican a cazar demonios. Van por el nombre de Counters, y su trabajo consiste en eliminar espíritus malignos que se salen del radar con la condición de que, al atraparlos o eliminarlos, los Counters serán premiados con la inmortalidad. 21 Startup géneros. Drama, romance episodios. 16 años. 2020 la historia se desarrolla en una versión ficticia de Silicon Valley en Corea, llamada Sandbox. Sigue el mundo de las compañías de startup, y aquellos que entran en este mundo intentando cumplir sus ambiciones y emprendiendo nuevos proyectos para el futuro. La protagonista de esa serie es Sufi Bae, una de las ídols convertidas en actriz más exitosas de la industria coreana. 20 Depentouse, War in Life Géneros, Suspenso, Drama Episodios, 21 Año, 2020 confirmada una segunda temporada. Esta serie es una de las más exitosas y discutidas del año para los coreanos. La historia sigue a un grupo de familias adineradas que viven en el Era Palace, un prestigioso edificio en Seúl. Los hijos de estas familias van a la Escuela de Arte de Cheon La, y sus padres están dispuestos a hacer lo que sea para lograr un futuro brillante y ambicioso para sus hijos. 19 Sweet Home Géneros. Drama, terror episodios. 10 Año, 2020 en este edificio no se conoce la paz. Yun So Cha ha perdido a su familia en un accidente, y vive una vida solitaria y tranquila luego de mudarse a un edificio nuevo. Pero pronto tendrá que comenzar a indagar sobre el edificio en sí cuando una serie de incidentes parece transformar a sus vecinos en monstruos y reconocibles, transformando su vida ordinaria en una lucha por la supervivencia. 18 Floro Fébil Géneros. Suspenso, Thriller, Romance, Drama, Investigación Episodios. 16 Año, 2020 Floro Fébil juega con la premisa de un asesino con piel de cordero. Seguimos a un matrimonio aparentemente feliz. Él es un artesano del metal que vive de forma próspera gracias a su negocio y su taller. Ella, una detective determinada e inteligente que tiene un gran sentido de la justicia y sed de cumplir con su deber. Es un bae que está tranquilo con su vida cómoda con su preciosa esposa e hijos. No siente que le falte algo más. Pero no es un hombre que muestre emociones como tristeza, felicidad, respeto o empatía alguna con los demás. Mientras tanto, Ji-Huan Cha, su esposa, es una mujer de baja estatura que suele ser subestimada por sus iguales debido a sus expresiones adorables y rostro casi infantil. Pero los crímenes más difíciles de resolver le han apasionado desde siempre. Y su personalidad curiosa e implacable suele meterla en problemas cuando no sabe reaccionar a situaciones que podrían ponerla en riesgo. Pronto, se dará cuenta de que lo peor está por llegar a su vida cuando comienza a desenterrar misterios sobre su esposo que la llevarán a pensar que está viviendo con una persona despiadada y cruel. 17 graceful friends géneros, misterio, criminal, drama episodios, 16 años, 2020 Gong Chulan es la viva imagen de un hombre de mediana edad, satisfecho con su vida. A los 40 años tiene una familia hermosa, un grupo de amistades que conoce desde la universidad y una carrera exitosa. Pero un incidente tendrá un profundo impacto en su vida. El entrenador de golf local es asesinado, y tanto él, como su esposa y sus amigos, son tratados como los posibles sospechosos. La relación de Gong Chul comienza a corroerse, y su confianza empieza a hallarse en terreno tembloroso. Pero eso no es todo, sino que además, este caso tiene unas ciertas similitudes con algo que ocurrió hace 20 años, que involucra tanto a nuestro protagonista como a sus amigos. ¿Se desenterrarán secretos que debían permanecer bajo tierra? ¿Gong Chul sabrá proteger lo que realmente vale la pena? 16 Tol de Guisgual o Betme Generos Comedia, Romance, Drama, Fantasía, Episodios 32 Año 2020 Junho Oseo es una exitosa empresaria, responsable de un grupo que planifica la publicación de un webtoon. A pesar de ser una mujer próspera en el ámbito laboral, no ha encontrado aquella pareja que no le rompa el corazón. Tantos han sido sus fracasos amorosos, que ahora ha decidido rendirse con el amor del todo, y se ha resignado a nunca casarse. Sin embargo, cuando finalmente tomó la decisión, dos personas llegan a su vida. Hewawan es el dueño de una compañía farmacéutica, reconocido por tener un cerebro brillante que lo llevó a tener éxito muy temprano en su vida. A pesar de ser popular por su atractivo, solo tiene ojos para Junho. Y su rival es Do Jun Park, un artista de webtoons que ha conocido a Junho toda la vida, siendo amigos desde la infancia. ¿Quién será el que se gane su corazón? 15 It's so kai to no be o kai generos Psicológico, Romance, Drama, Fantasía, Melodrama, Episodios 16 Año, 2020 Esta historia narra las vidas de dos personas que están unidas por el destino y las circunstancias. Mohon Kantae es un enfermero especializado en psiquiátricos. Es dulce, con una personalidad paciente llena de empatía por las personas a quienes trata, aparte de contar con reflejos rápidos y habilidades físicas increíbles. Además, es muy atractivo, con facciones dulces y un cuerpo envidiable. En su vida se ha dedicado a cuidar de su hermano mayor, un hombre adulto con un autismo difícil de tratar y pocas habilidades sociales. Mohon Junko, una mujer ambiciosa y calculadora, se dedica a escribir cuentos para niños. Teniendo todo, desde riqueza hasta belleza, Mohon Junko sufre de un trastorno antisocial muy severo que le impide entender y empatizar con los demás. Usualmente utiliza su fama para aterrar niños y se desconoce realmente por qué tiene tanta fama y fortuna cuando llegas a conocerla. Estos dos protagonistas son la demostración de que los opuestos se atraen cuando se encuentran siempre en situaciones que los irán uniendo poco a poco. 14 Backstreet Rock y Géneros Acción, Comedia, Romance, Drama Episodios 16 Año 2020 Junk Saed Byul es una chica de 22 años con increíbles habilidades de lucha, ama a sus amigos, familia y la moda retro. Ella tiene a los chicos en fila, pero solo el dueño de la tienda Choi Dae-yoon llama su atención. Hace tres años, él quedó grabado en su memoria como una persona inolvidable después de un recado de cigarrillos. En el presente, Junk Saed Byul solicita un puesto de medio tiempo en la tienda de conveniencia de Choi Dae-yoon, que también administra. Allí comienza su historia de amor cuando curan las heridas del corazón, ganan el amor y se convierten en adultos que sueñan con el futuro. 13 May 1 Familiar Family Género Drama, Familiar Episodios 16 Año 2020 La familia Kim hace tiempo que se desmoronó. Cada miembro está ocupado con su vida diaria y prefiere confiar en las personas con las que pasan más tiempo, en lugar de hablar con sus seres queridos. Shang-Shi Kim es el padre honesto y trabajador, lo que lo llevó a ser el miembro más ausente de la familia. Jin Sogle es la madre, que ha decidido que no puede soportarlo más y decide pedir el divorcio a su marido. Eun Ho Kim es la hija mayor. Es lógica y fría y pasa de ser abogada ama de casa al casarse con Tae-yoon, un médico hijo primogénito de una reconocida familia de médicos. Eun E Kim es la segunda hija, una editora con el carácter puesto a su hermana mayor, prefiere confiar en su amigo Chan Yu Park, quien se convierte en su consejero amoroso. Eun E pronto intentará entender si es verdad lo que dicen, que es mejor que los secretos familiares se mantengan en familia. 12 Mystic Pop-Up Bar Géneros Misterio, Drama, Fantasía Episodios 16 Año, 2020 basado en un botón popular del mismo nombre, que cuenta la historia de un establecimiento llamado Pojankmacha, que puede armarse y desarmarse durante el día y volver a colocarse en la noche. Este llamado Pop-Up Bar es propiedad de una mujer misteriosa llamada Wall Ho, un joven que trabaja a tiempo parcial llamado Kang Bae Angel Chef Wee, quien se encarga de la comida. Lo que no se sabe de este misterioso bar, es que la mayoría de sus clientes son espíritus, con uno que otra persona viva mezclándose entre ellos. Mientras disfrutan de la comida, charlan sobre sus problemas, y Wall Ho los escucha atentamente. Wall Ho es una consejera, que está entre el mundo de los vivos y de los muertos, y que, para expiar los pecados de su vida anterior, tendrá que resolver los problemas de 100.000 personas, pero aún le faltan 10. Lo importante es que ella cumpla con su cuota, y que sus clientes resuelvan sus problemas, pero no parece ser tarea sencilla. 11 Hospital Playlist Géneros Vida Real, Drama, Médico Episodios 12 Año 2020 Este drama que se enfoca en la amistad, sigue a un grupo de enfermeros y doctores que trabajan en el mismo hospital, un lugar donde puede tanto otorgarse la vida, como perderla. Se conocen desde hace 20 años, habiendo estudiado en la misma escuela de medicina, entablando una amistad inquebrantable que lleva años, siendo reforzada y probada una y otra vez. No sólo seguiremos la vida de los pacientes que conoceremos en el hospital, sino que también nos enfocaremos en las peripecias de los doctores y enfermeros que tratan con ellos de la manera más amable y dedicada posible. 10 Extracurricular Género Psicológica, Criminal, Juvenil Episodios 10 Año 2020 A primera vista, Giso parece ser un estudiante modelo, pero en realidad es el cerebro detrás de una actividad criminal que va más allá de la imaginación de sus compañeros de clase. Aunque tomó esta decisión para pagar sus cuotas universitarias, su doble vida llena de riesgos parece seguir sin sufrir muchas complicaciones. Pero esto fue antes de que involucrara a Giuri, un niño rico, y Minere, el alborotador de la escuela. Sus malas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Ahora, no hay marcha atrás y les espera una vida de crimen y violencia. 9 The King Eternal Monarch Género Misterio Romance Drama Fantasía Episodios 16 Año 2020 The King Eternal Monarch es un drama romántico de fantasía sobre dos universos paralelos. Uno de estos es similar a la Corea actual como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca, el tercer emperador de su generación, Leogon. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos, el gobernante del imperio coreano se une a una detective que vive en la Corea actual. 8 The World of the Mariette Géneros Romance Drama Familiar Episodios 16 Año 2020 Este proyecto es un remake de la serie Doctor Foster. Una pareja que aparenta ser perfecta y que, supuestamente, lo tiene todo, éxito, dinero y amor. San Muoji es una habilidosa doctora especializada en la medicina familiar, mientras que su esposo. Taiole es el director de un negocio de entretenimiento con completo apoyo de su dedicada esposa. Pero pronto, el paraíso idílico de San Muoji se verá patas arriba cuando descubra que su esposo la está engañando con una joven, cosa que ha estado ocurriendo por varios meses. La mujer tendrá que debatirse entre vengarse de su esposo e intentar salvar su matrimonio. 7 A piece of your mind género Romance Drama Episodios 12 Año 2020 Moan Awan es un pionero en el campo de la programación de inteligencia artificial que se ha hecho muy reconocido en la industria de la inteligencia artificial. Awan es el fundador y director del popular portal MH y un hombre que todos conocen. Todo el mundo sabe que, como hombre dedicado a su trabajo, no se toma a la ligera lo que hace y espera que sus empleados hagan lo mismo. Al mismo tiempo, sin embargo, también es un pensador racional y de buen carácter que nunca se enoja ni pierde los estribos. Como el hombre ideal con un corazón blando, Awan cree que en relación con el amor mismo, una pequeña parte del corazón de su amado es suficiente para él. Pero esta teoría se pone a prueba cuando Seo Awan entra en su mundo. 6 Kingdom Temporada 2 Géneros Acción Suspenso Thriller Histórico Drama Terror Episodios 6 Año 2020 Esta secuela tan inesperada para la serie original de Netflix también entregó mucha intriga y emoción durante su segunda temporada. Basada en el período Joseon, en la primera temporada vemos que el rey cae enfermo debido a un caso de viruela, esparciendo rumores sobre su posible fallecimiento debido a la enfermedad. Durante estos sucesos, el príncipe Le Chan es tildado de traidor por el Chan Ai Won Cho, quienes representan a la reina, que se encuentra embarazada de un posible nuevo heredero al trono. Ahora, en la segunda temporada, la historia sigue los descubrimientos del príncipe Le Chan, que intentará encontrar la causa de una enfermedad que está acabando con su pueblo. 5 IV MAMA Género Comedia, Drama, Fantasía, Sobrenatural Episodios 16 Año 2020 En esta historia, seguimos a una madre que acaba de fallecer y que está en un proceso de reencarnación que le tomará 49 días. Su esposo, que apenas ha aprendido a lidiar con su muerte, ha comenzado una nueva vida luego de aceptar la pérdida de su querida esposa. Chan Waho es un cirujano exitoso, pero luego de perder a su esposa hace 4 años, comenzará a vivir como un padre soltero cuidando de su preciosa hija. Debido al trauma, le cuesta sentir empatía y dar una mano cuando se le necesita. 4 YEN A Género Comedia, Legal, Drama Episodios 16 Año 2020 Este drama legal sigue a un par de abogados privados que solo trabajan para ese 1% de la población que es capaz de pagar por sus servicios. Sehun Hahan es una abogada que es capaz de romper todas las barreras de la legalidad, la justicia, la ética y la corrupción para obtener su cometido. Es una verdadera llena cuando se trata de los negocios. Por otro lado, está E. Jaeyohong, un abogado de élite con mucha fama y reconocimiento. Tiene ideas brillantes y mucha inteligencia, pero su único obstáculo es su propio ego. Cuenta con las habilidades necesarias para maniobrar entre la ley y obtener lo que sus clientes necesiten. 3. Itaewon Class Género, Drama Episodios, 16 Año, 2020 basado en el webton del mismo nombre. Durante el primer día de clases en su nueva escuela secundaria, Sae Roji Park golpea a su compañero de clase G1 Wong Han, quien estaba acosando a otro estudiante. El matón resulta ser el hijo del dueño de una cadena de restaurantes donde trabaja el padre de Sae Roji. El muchacho se niega a disculparse por el suceso, y esto causa su expulsión y el despido de su padre. Poco después, una serie de acontecimientos llevan a Sae Roji a abrir un restaurante en la zona de Itaewon en Seúl. Mientras, su proyecto de vida se traduce en acabar con la reputación del CEO y su hijo, quien, en un accidente de tránsito, le arrebató la vida a su padre. 2. Doctor Romantic 2 Género, Romance, Drama, Medicina, Melodrama Episodios, 16 Año, 2020. Estamos de vuelta en el Hospital Doldan, un edificio antiguo que sigue en tan mal estado como lo recordamos. Aquí sigue trabajando Jung Hugu, un genio cirujano desagradable pero talentoso, al que le encanta ser llamado por el nombre de Doctor Romántico. Eunhae Cha es una estudiante becada en el segundo año de cirugía. Es fuerte y confiada, y nunca ha conocido el fracaso o el miedo a no tener éxito en lo que se propone hacer. Seo Waujin está en la misma promoción que Eunhae. También es becario, pero a diferencia de Eunhae, las pruebas que ha tenido que atravesar durante su vida lo han convertido en una persona cínica que no cree en mucho, menos en la felicidad. Eunhae y Waujin pronto conocerán al famoso Doctor Romántico, y este encuentro marcará sus vidas y los convertirá en mejores personas tanto profesional como emocionalmente. Un touch género, comedia, romance, drama episodios. 16 años, 2020 Jung Hugu y Ok Cha estaba en el punto más alto de su carrera. Trabaja como un maquillador profesional, obsesionado con la perfección y reconocido por su estilo y ambición. No obstante, el destino no le depara el éxito y reconocimiento eterno, y ahora se encuentra desempleado y lidiando con deudas que se apilan. Por otra parte, tenemos a Sooyeon Han, una aspirante a idol que lleva 10 años intentando debutar en la industria, desesperada por dar finalmente con su gran oportunidad de brillar. Cuando la rechazan en un programa de audiciones, Sooyeon tendrá que replantearse su sueño y cuestionar si realmente ese es su destino. Pronto, estos dos personajes se verán unidos por el destino, y Junio K aceptará tomar a Sooyeon como aprendiz, mientras que Sooyeon descubre un talento innato para el arte que antes desconocía.